En el marco del Día Mundial del Agua, los servicios de salud a través de la Comisión de Protección contra Riscos Sanitarios mantiene la vigilancia de la calidad del agua para uso y consumo humano en 888 puntos en los 36 municipios del Estado. Este monitoreo de cloro que se realiza se hace de forma mensual, en donde se está vigilando la desinfección del agua para garantizar la calidad del agua para uso y consumo humano y evitar enfermedades diarréicas. Efectivamente, durante la contingencia se reforzó la vigilancia de la calidad del agua de manera conjunta con otras instituciones, como Conagua, como la CEAGUA, y a través de los municipios se estuvo trabajando de manera coordinada mediante oficios para que los municipios estuvieran vigilando la desinfección del agua y mantuvieran los niveles aceptables de cloro en la red de distribución, que va de 0.2 miligramos por litro a 1.5 miligramos por litro de cloro residual, con lo cual se garantiza la calidad del agua.